El escándalo amoroso que tiene como protagonistas a dos actrices de Luffy Sinder. Se trata de una traición inesperada. Luffy Sinder siempre ha sido motivo de buenas noticias. Sin embargo, en esta oportunidad, las novedades no han sido muy buenas, al menos para la protagonista de esta historia, Hande Ersel quien encarna a Eda en la serie, ya que habría sido traicionada por alguien del elenco. Hande y Sittare Akbas, la actriz que da vida a una de las mejores amigas de Eda, se hicieron grandes amigas luego de compartir largas horas de rodaje. De hecho, su amistad era tan buena que compartían muchos momentos juntas fuera del horario de grabación. Aunque, su vínculo podría haberse roto para siempre por un problema de amores. Al parecer a la protagonista de Luffy Sinder no le habría gustado para nada enterarse de que su amiga Sittare inició un romance con su expareja, Murat Dalkilis, un famoso cantante de Turquía. Según revelan algunos medios españoles, en 2017, Hande y Murat comenzaron una historia de amor en la que incluso llegaron a comprometerse. Pero, en agosto de 2020, la intérprete de Eda en la ficción turca y el cantante terminaron su relación de manera inesperada luego de compartir tres años juntos. Uno de los rumores que surgieron en aquella época es que Kerem Bursin pudo haber sido uno de los motivos por los que se produjo su ruptura. En aquel entonces se decía que Murat Dalkilis había visto a los protagonistas de Luffy Sinder juntos en un especial de Año Nuevo de la Voz de Turquía, aunque jamás se supo si esto era cierto. Lo más probable es que Dalkilis y Ersel hayan tenido algunas diferencias en los últimos años que los llevaron a tomar la decisión de separarse. Aunque su historia de amor quedó en el pasado y aparentemente la relación concluyó en buenos términos, Hande jamás se habría imaginado que su amiga Sitarre la traicionaría. Pues son muchos los rumores que señalan que habría iniciado una relación con el músico, ex de Ersel. Una noticia que salía a la luz semanas atrás después de que la prensa los encontrara bailando de manera cariñosa al finalizar un concierto que dio Murat. Hasta el momento ninguno de los dos confirmó que estas versiones fueran ciertas. Incluso, cuando le consultaron a Murat sobre el tema, muy enfadado aseguró que jamás respondería cuando le hicieran preguntas de algo que no le gusta. Les diré si yo quiero y no quiero hablar, manifestó. Mientras que Sitarre solo reaccionó con una sonrisa ante las dudas de los periodistas y Hande Ersel no hizo ninguna declaración hasta ahora, quizás porque siente que fue traicionada por su amiga o porque no le interesa meterse en esos asuntos y prefiere disfrutar de su noviazgo con Kerem. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.